El expresidente Alfonso Portillo fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por conspiración para cometer lavado de 2.5 millones de dólares en bancos de Estados Unidos. Portillo se declaró culpable por el delito de lavado de dinero producto de sobornos pagados por el gobierno de Taiwán para que Guatemala lo reconociera en forma diplomática durante una audiencia en la Corte Federal de Nueva York en marzo pasado. El expandatario podría quedar libre en junio de 2015 debido a que la condena fue de 70 meses, a lo que habría que restarle los 52 que ya estuvo tras la reja desde su captura el 26 de enero de 2010, viendo los 200 días que el juez Robert Patterson restó por su buen comportamiento en la cárcel. El defensor deportivo Mauricio Berreondo aseguró que buscan que su cliente termine de cumplir su pena en una prisión guatemalteca, tal y como lo establece el Tratado de Extradición. Además, Portillo deberá devolver 2.5 millones de dólares que intentó la barra.